...con respecto al BEI, donde se establecía ese reparto económico del proyecto que está estipulado en 42 millones de euros y que establece que será este ayuntamiento el que licita el proyecto. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que en ese nuevo convenio no se recoge la construcción de unas nuevas cocheras de Tuvisa. Entendemos que esto es una situación lo suficientemente grave para traerla a este pleno. Primero porque incluso las declaraciones ya cambiaban y se podía escuchar en declaraciones del propio alcalde que posteriormente a la puesta en marcha del bus rápido podrá abordarse el proyecto para unas nuevas cocheras. Desde Irabas y Ganar entendemos que estos proyectos deben ir de la mano para garantizar un correcto funcionamiento del bus eléctrico y que este proyecto merece una solución definitiva y no parches temporales, porque no nos engañemos, sin nuevas cocheras no habrá BEI, sin nuevas cocheras no hay autobuses eléctricos y sin nuevas cocheras no hay progreso en la electrificación del sistema de transporte, algo que está en nuestro plan de movilidad sostenible. Entendemos que es una oportunidad esta del BEI, algo que ya hemos dejado claro el partido de por pasiva, que Irabas y está de acuerdo con el proyecto del BEI y que también apoyamos las nuevas cocheras y entendemos que tenemos que ir más allá. Entendemos que no podemos seguir frenando la adquisición de autobuses eléctricos, que no podemos seguir ocultando la realidad de las cocheras saturadas, obsoletas y que entendemos que también para el buen funcionamiento y la buena organización del bus eléctrico inteligente es necesario que entre dentro de ese convenio. Por esa razón, lo que hemos traído a este pleno son tres puntos bastante básicos, que es instar a las instituciones implicadas a incluir el proyecto de construcción de nuevas cocheras de Tuvisa en el convenio para el desarrollo del bus eléctrico inteligente en Victoria Stateis, instar al Gobierno municipal a establecer contactos con la Diputación de Nuevo Nuevo Vasco para dar cumplimiento de dicho acuerdo y también trasladar a las diferentes instituciones este acuerdo porque entendemos y vamos a insistir que sin nuevas cocheras el proyecto del BEI también no dará lugar y también ya solo por el hecho de todo el trabajo que se ha realizado desde Tuvisa y las propias trabajadoras que han estado trabajando en el seno de Tuvisa con diferentes reuniones. Por lo tanto, seguimos insistiendo. Sin nuevas cocheras no hay BEI, sin nuevas cocheras no hay progresión en la electrificación, sin nuevas cocheras no hay autobuses eléctricos y no podremos seguir abordando las cuestiones importantes dentro de ese plan de movilidad sostenible en nuestra ciudad. Gracias, señor. Gracias, señor Fernández.